Bueno, hoy vamos a comprarle una computadora a mi papá por el día de los padres. Esa. ¿Cuál? Esa. Esa. Ok, vamos a preguntar por ella. Unas pilas. ¿Qué era el día de los padres? Preocupado. ¿Por qué? No sé. ¿Preocupado por qué? Por el bill. La plata va bien. Muy bien. ¡Muy bien! Y a ti también. Bueno. Ay, mentiroso. ¿Declinó la tarjeta? No, no, no. Yo soy un poco mi tema. ¿Y qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Happy? ¡Una camisa! Y dale un abrazo. ¡Dime! Tiene que decir, dame tu amigo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¿Qué se dice? Ustedes están precios. ¡Uy! ¡Pero qué se! ¡Ay! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es esto! ¡Mira, cacho! ¡Llíganos de esto! ¡Cómo llega! Eso tiene que mostrar. ¡Uy! ¡Muy bien se ha aprendido! ¡Wow! Para hacerlo... Yo te puedo hacer que sea... Los dos para que sea el botón de la derecha o te puedo programar para que sea solo derecho e izquierda? Tienes que ir al... Track. Tienes que ir a la derecha de 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 la derecha.